¿Cómo se llama el club? Y este año tenemos el evento por los 40 años, además del clásico volar por volar que se hace año a año, tenemos la suma de la gran fiesta. O sea que van a celebrar con todo. Y vamos a ver si podemos tirar la casa por la ventana. Y bueno, tenemos varios shows, hay sorteos, parrilla, buffet, para que la familia venga y la pase de primera. Bueno, contame, ¿cómo evolucionó el aeromodelismo desde que empezó hasta tener estas máquinas que vamos a ver hoy? Y no, la verdad que evolucionó mucho antes, solo había motorcitos Glow, que son los que se usan con una mezcla especial de aceite de ricino y alcohol etílico. Y hoy ya estamos con las bestias estas que son turbinas a escala, porque es la misma relación de una turbina real. Y después también están los nasteros, que son los motores tipo motosierra, que usan la misma mezcla de las motosierras. Y motorcitos entre 20 y 60 centímetros y hasta 120, que son otras cosas más grandes. Ahora, la gente que está viendo esta pasión, digo, ¿se puede acercar? ¿Es de fácil acceso para los que recién empiezan? Mira, hay de todo. Se puede empezar a volar con un avioncito eléctrico y un equipo de radio básico, que es muy barato, y los avioncitos de polifón, que se rompen, se pegan y se vuelven a volar. O sea, hoy, si querés empezar, podés empezar, con muy poco. Después vas creciendo, y esto vos sabés que siempre es hacia arriba. ¿Y qué dicen los socios, digo, en estos 40 años? Y están contentos, el club creció muchísimo, y esperemos que siga creciendo. Bueno, repetime por último el día de este evento para toda la familia y todos los aficionados. Sí, el evento se realiza el 23 y 24 de marzo. El horario de apertura, más o menos, eran las 10 de la mañana, hasta las 6, 7 de la tarde. Y va a haber unos espectáculos, Vienen los Pájaros de Guerra, que es un grupo de aerobodelistas que usa aviones de la Segunda Guerra Mundial, y hacen un espectáculo de bombardeos, fuegos artificiales, que vale la pena verlos. Bueno, muchísimas gracias y suerte para este evento. Esperemos que salga todo bien, pero ya la gente está acompañando. Recordame, ¿se suspende por lluvia y la dirección? Se suspende por lluvia, porque es totalmente a la guía libre, y la dirección es el dique, la reja, dique Rogerio. Gracias por ver. Eso es todo, chicos.